Bueno, ahí está, nos acompaña el alcalde del Tarra, Edder Roble. Mire, gerente de IFINORTE, lo trajo, acaba de hablar muy bien de usted, claro que todas las cosas son positivas. ¿Cómo está, alcalde? Sí, señor, muy buenos días a todos ustedes, aquí al doctor de IFINORTE. Bueno, no, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido con IFINORTE a propósito? Con IFINORTE un gran aliado estratégico para nuestro bello municipio del Tarra. Tenemos en este momento una solicitud de crédito ya aprobada por 2.300 millones de pesos. Esas son oportunidades que nosotros con los municipios vemos en IFINORTE esas posibilidades de poder llevar a cabo los proyectos que por recursos de la alcaldía como tal de pronto no se pueden cumplir. con el doctor hemos venido haciendo esa gestión, muy amablemente, está muy comprometido, no solamente por el Tarra, sino por todo el departamento norte de Santander. Alcalde, ya hablando de otros temas, el invierno pues se ha empezado a azotar algunas zonas del departamento. ¿Cómo está su municipio en torno a esa situación? Y bueno, ¿qué planes de contingencia para evitar emergencias? En ese momento hemos tenido ya alertas a través de la oficina de riesgos. Estamos en la prevención, actualmente en la prevención y acudiendo al departamento porque el municipio como tal está en un déficit de maquinaria amarilla. Estamos próximos a ver qué resultados hay por parte del departamento y lo que estamos en este momento es articulando con las comunidades y poder medio solventar el tema de la ola invernal. Actualmente es el tema de prevención. Sabemos que el río Tarra ya ha tenido sucesos de inundación y estamos con esas alertas. ¿Hay lluvias ya? ¿Ya se han presentado lluvias en alguna zona? Sí, algunas lluvias pero no tan fuertes. Ha habido algún tema de lluvias pero no han sido tan fuertes, gracias a Dios. El tema de maquinaria señala que tienen déficit. ¿Cuentan con equipos o no cuentan con ninguno? ¿Ya han hecho solicitudes como para adelantarse en el tiempo? Sí, los municipios del Catatumbo por general tienen deficiencia en maquinaria amarilla. Cuando hablamos de maquinaria amarilla es cuando hablamos de pajarita, de motonegoladora, de retros. En este momento hemos hecho solicitud al departamento para que nos pueda apoyar en esta gestión. Alcalde, lo que tiene que ver con el orden público, ¿cómo están ustedes? Alcalde, el Catatumbo, dos meses de finalizar el césar fuego entre el gobierno del EDM, ¿cómo están ustedes? En ese momento, gracias a Dios, por fortuna, el municipio de El Tarra ha habido hecho de tranquilidad momentánea. De pronto se han registrado algunos hechos de alteración pero no ha sido fuerte. Gracias a Dios, hasta el momento, hasta el día de hoy. ¿Y hacen un llamado para que se restablecen a su tiempo? Claro que sí, como alcalde del municipio de El Tarra y que pertenezco a la zona del Catatumbo, hacemos un llamado al ELN para que nuevamente se siente con el gobierno nacional y también al gobierno nacional para que hagan nuevamente los acercamientos, para que se puedan llevar a cabo nuevamente estas negociaciones, ya que el pueblo lo necesita, los campesinos lo necesitan, los niños, todo Colombia necesitamos la paz.